Vamos a España, inmediatamente hay expectativa por la nueva ronda de negociaciones de los partidos políticos que va a comenzar este lunes en un nuevo intento por formar gobierno. Hoy el presidente del partido emergente Ciudadanos, Albert Rivera, pidió a los líderes de las principales agrupaciones políticas apartarse para permitir un gobierno liderado por un independiente. En Madrid, Marcelo Moncayo tiene la información. Marcelo, un buen día. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes aquí en la mañana, amigos televidentes. Bloqueo total a nivel político es el que existe en estos momentos aquí en España. No hay ninguna posibilidad de que haya un candidato de consenso para ocupar la presidencia del gobierno en el futuro cercano. Y por eso las nuevas elecciones son casi una realidad. Su Majestad el Rey hoy se reunió con el presidente del Congreso, esto como un encuentro preliminar a la nueva ronda de reuniones que inicia este próximo lunes y termina el martes. Para saber qué está pasando en España, hemos invitado al analista político Luis Arroyo aquí a la mañana de NTN24. Luis, gracias por estar con nosotros en nuestra señal internacional. Albert Rivera hace pocos minutos aquí en el Congreso de los Diputados del líder de Ciudadanos ha lanzado una propuesta al aire. Que la única posibilidad dice que para que haya un presidente de gobierno es que sea alguien independiente. Es decir, que Rajoy se haga a un lado, Sánchez se haga a un lado, él inclusive se hace a un lado. ¿Es posible en este teje y maneje de la política española? No, es una propuesta de última hora para que nadie pueda decir que nadie rompe la baraja. Pero lo cierto es que no hay ninguna posibilidad ya, yo creo que nadie, ya los partidos dan por descontado que hay elecciones el día 26 de junio. Que la situación efectivamente, como has dicho, es de bloqueo y que por tanto hay que volver a votar y hay que ver si las mayorías cambian. El Rey ya está en eso con el presidente de las Cortes. Entonces, se iniciará una ronda de contactos y tendremos elecciones en junio. Yo creo que esto ya es indiscutible. Tú ya hablas de elecciones, es decir, que la ronda del Rey del lunes y martes es puro trámite, es meramente seguir cumpliendo los plazos y las áreas que hay que cumplir. Bueno, es un trámite y es una liturgia. Tenemos un sistema parlamentario en el que el Rey está obligado, antes de que se convoquen elecciones, a tener una ronda de contactos para verificar que efectivamente es así. Que ninguno de los líderes de los partidos está en condiciones de ser presidente. Y puesto que ninguno de ellos puede formar mayoría, el Rey notificará tal cosa al presidente de las Cortes y seguramente la legislatura quedará interrumpida después de unos cuantos meses y volverá a haber elecciones. Es una liturgia, pero bueno, es así. Es un sistema parlamentario en el que el Rey tiene que verificar que los partidos políticos no tienen apoyo suficiente para formar gobierno. Es muy cierto lo que tú dices porque inclusive varios partidos políticos ya están en una especie de pre-campaña. Sí, ya están, sí. Si nos vamos a unas nuevas elecciones, ¿el panorama, el escenario político se modificará de alguna manera? Yo estoy seguro de que sí. La gente piensa que no, que la aritmética parlamentaria será más o menos parecida. Pero yo creo que en unas nuevas elecciones, si el Partido Popular vuelve a ganar más o menos con el mismo resultado de las elecciones de diciembre, será muy difícil que el resto de los partidos no tengan que aceptar que el Partido Popular debería seguir gobernando. Y al mismo tiempo, si en la izquierda se produce una mayoría más ajustada o más holgada del Partido Socialista, o si Podemos supera al Partido Socialista, esto influirá indiscutiblemente también en la izquierda. De manera que un pequeño cambio de un 5, un 6, un 7% en el voto puede producir cambios importantes en el panorama político. Aunque aritméticamente las mayorías sigan siendo más o menos las mismas, el estado de ánimo de la población, el estado de ánimo de los partidos, yo creo que va a producir indiscutiblemente efectos sobre la política nacional. Esta situación de bloqueo no se puede mantener mucho más tiempo y seguramente las elecciones serán una salida para un nuevo escenario. Yo estoy convencido. Listo, muy amable, muy pedagógica la explicación de Luis Arroyo, analista político. Como ya lo dijimos, el próximo lunes y martes es la tercera y última ronda de reuniones de Su Majestad del Rey. Ahí él podría inclusive no proponer a nadie y dejar que el límite del plazo se termine, que es el próximo 2 de mayo a la medianoche. Este es el informe. Sigan ustedes con más de aquí en la mañana de NTN24. Hasta pronto.